Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo... Pessoal, agora nós já preparámos aqui tudo praticamente, está quase Vocês já devem estar aqui a ouvir o brulho de vento, sei lá, mas olha É para dizer que a festa está quase, está prestes a começar, já estamos aqui vestidos, não é? E é isso, vamos lá, vamos! Vamos, vamos! Muito nervosa! Eu estou deprimido! Eu estou deprimido! Onde vais fazer o bubuneng? Fuuuua! 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 Me la fecha cipro! Uuuu! Fuuuua! 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 Fuuu. Fuuuua! Fuuu! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mamá! ¿Diz ahora dónde estás mexicano? ¡Estás aquí! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Estás partiendo? ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, mamá! Enamoré Enamoré Mira qué cosa bonita Quedo tan достal bonitita Me gusta esa barbita Mina elобще Hasta que me cansé Hasta que te cansé Vale Enamoré Un mojito, dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me entiendo otro ratito A mi bandera, desplazado Hoy me voy a decir que me eleva a todos lados Un mañanato, desesperado A mi me siguen llorando por lo que es vivir A mi puta barra que saqué nomás de mi persona A mi puta barra que ya me gustaba el telón Llévame tu bicicleta Oye, dejándote, mame tu bicicleta Quiero que nos hablamos juntos con tu historia De que estarte a la paz, hasta la negocia ¡Gracias!